¡Hola! ¿Qué tal? La Mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. ¡Pum, pum, pum! Monites de mi corazón. El día de hoy, como has leído abajo en el título, vamos a hablar de cómo tomar la decisión de ser una mamá o no, de llevar a cabo tu embarazo o no. Por supuesto, no olviden seguirme en todas mis redes sociales como arroba la mona soy yo en Instagram y en TikTok y en Twitter y en todas partes para que tengas un contenido muchísimo más integral. Aquí solamente es una pequeña parte de todo el contenido que yo publico. En TikTok hago unas historias súper chéveres, contesto preguntas. En Instagram hago unos en vivos brutales, unos IGTV de reflexionar. Mejor dicho, no te lo pierdas. Para empezar, yo tengo que decirles que todas las mujeres y todas las vidas son totalmente diferentes. Que lo que yo vivo no tienes que vivirlo tú y por supuesto lo que otra persona viva no necesariamente lo viví yo. Así que estos puntos de los que les voy a hablar son algunas de las razones que yo tomé en cuenta y que he pensado a lo largo de mi vida. Porque no es lo mismo lo que yo estoy pensando hoy con 26 años de vida a lo que pensaba con 16 años. Que casualmente a los 16 años fue cuando empecé mi vida sexual. Pregunta número uno. ¿Alguna vez en tu vida se te ha pasado por la mente querer ser mamá? ¿O siempre te has visto como una mujer independiente y sin hijos? Tal vez casada o tal vez no, pero sin hijos. Esta es una pregunta muy importante porque hay mujeres que jamás se les ha ocurrido por la cabeza pensar en ello. Y hay unas frases terribles para mi gusto. Ay, cuando tengas 30 se te va a despertar el instinto maternal. Ay, en cualquier momento se te despierta el instinto. Hay mujeres a las que nunca se les va a despertar el instinto y está bien. Porque aunque tu cuerpo anatómicamente esté diseñado para eso, no tienes que llevarlo a cabo si tú no quieres. Esta es una decisión propia que vas a tener que llevar toda tu vida. Para siempre. En mi caso, yo siempre he querido ser mamá. Tal vez en un lapso de tiempo lo dudé, pero luego volví a decir definitivamente si quiero ser mamá. Importante. Número 2. ¿Es algo que tú quieres o estás basando tu respuesta en tu familia o la religión? Digamos que el tema de la familia lo vamos a tocar un poco más adelante, pero el tema de la religión, ese sí es importante. Porque a veces nos meten en la cabeza que nosotras tenemos sí o sí que ser mamás. Y no tenemos que, ni tampoco debemos. Si se nos da la barraca, gana. Nuestro cuerpo, ya dejen de decidir por él. Pero el hecho de pensar en, es pecado si no tengo este bebé, o la religión dice que debo estar con este hombre y darle hijos, puede afectar también mucho tu moralidad. Así que, ojo, piensa muy bien si esa respuesta es por ti o por tu religión. Igual, si tú te sientes bien de que tu religión te diga qué hacer, pues también adelante, obvio. Pues porque eso también depende de tu propia decisión. Pensamiento número 3 que puede rondar en tu cabeza en el momento de tomar la decisión, si tenerlo o no tenerlo, si quieres o no quieres. Las enfermedades. Más adelante voy a tocar el tema de tu estilo de vida. Pero en este punto vamos a hablar de las enfermedades y cómo cambia tu cuerpo física y mentalmente. No solamente va a ser algo que se acabe en 9 meses. Esto va a ser algo que va a afectarte toda la vida. Número 1, estás dispuesta a que durante esos 9 meses te pueda ocurrir de todo, que puedas sufrir de diabetes, de retención de líquidos, que tengas náuseas, vómitos, que tengas reflujo, estreñimiento. Estás dispuesta a tener sueño todo el día, que tu estómago esté gigante y todo tu cuerpo crezca, que te duela todo y no saber por qué, que te duele la espalda de cargar este peso que no es tuyo, de ser prácticamente el portal para darle una experiencia de vida a ese nuevo ser que están haciendo dentro de ti. Si estás dispuesta, si la respuesta es sí, bienvenido. Si no, piénsalo. Todos los embarazos, como les dije, son diferentes. Hay unas mujeres muy afortunadas que no sufren casi físicamente y hay otras que lo sufren todo y piensan que esos primeros 9 meses son terribles. Pero también hay otra parte, que tal vez las que no sufrieron físicamente van a sufrir hormonalmente y es que vas a estar súper irritable e irascible. Vas a llorar sin saber por qué, simplemente te vas a sentir triste y ya. Vas a querer pelear con todas las personas que están a tu alrededor. No vas a querer que te digan nada. Vas a sentirte terriblemente mal o habrán días en los que te sientas terriblemente bien y tampoco sepas por qué. Vas a entrar en un choque de ansiedad fortísimo. Vas a pensar mucho en el futuro. Te vas a angustiar. Se te va a caer el pelo. ¿Estás dispuesta, mami? Número 4. El papá. El marido. El culpable. A ver, esto es muy importante porque uno no debería tener un bebé para amarrar a un hombre y los hombres no deberían embarazarte para amarrarte a ti como mujer. Tampoco significa que porque hayas quedado embarazada de un hombre te tienes que casar e irte a vivir con esa persona. No. El hombre sí cumple un papel muy importante en estos casos. No te lo voy a negar. Pero la decisión es tuya y es individual. Sin importar si ese hombre quiere o no quiere tener el bebé. Si ese hombre va a desaparecer de tu vida o no. Es una decisión tuya. Para muchas mujeres el tema de que el hombre que le dio vida a ese ser que está dentro de ti las apoye es muy necesario e importante. Sin embargo, también creo que uno no debe forzar paternidades. Porque al final también la decisión es de una. Pero mucho irresponsable el que te embarace y no quiera asumirlo. Porque son un montón los que abandonan el cargo. O son un montón los que te dicen, sí, yo te apoyo y cuando naces se van. Y también son un montón los que dicen, yo estoy ahí para ti pero ni siquiera están con el bebé. Solamente lo van a ver una o dos veces al mes o cada ocho días. Y quieres la persona que tiene que encargarse de la criatura todo el tiempo de su crianza. Ni siquiera la parte económica que ya la hablaremos. Sino el tema emocional del baby. ¿Quién? La mamá. Yo me hice esta pregunta y aquí les confieso. Yo sí me planteé mucho en la cabeza a decir, es muy probable que yo sea una mamá soltera. Y soy una mamá soltera. Pero afortunadamente no estoy sola por el lado del papá. Pero yo me planteé mucho que quizás él no fuera a estar y estaba bien. Porque yo era la que quería asumir esa maternidad. Yo quería esa responsabilidad en mi vida. Así que yo no tenía ganas de obligarlo a él absolutamente nada. Pero en el momento en que ese papá que sí quiere estar ahí y apoyarte te empiece a exigir derechos. Gorda, tú exígele también sus deberes como papá. No te dejes porque la mayor carga la tienes tú. Que no venga a meterte los dedos en la boca. Que no vengan a manipularte. Tú eres el papel más importante en esta ecuación. Que no se te olvide, mujer. Así que al final de cuentas, si el papá está contigo, eres una afortunada. Y te felicito. Pero aunque esté contigo, también hazle saber que hay que hacer muchas cosas. Que en verdad el apoyo tiene que ser grande. Que la mayor carga no la tienes que tener tú. Importante. Todos sabemos que la familia es un tema difícil. No solamente está constituida por papá, mamá y hermanos. También están las tías chismosas. Los primos. El que dirá mi abuelito. La familia puede ser un factor indispensable. Y si tú no quieres tener hijos, nadie te tiene que obligar. No se te ha ido ningún tren. No vas a ser una solterona. Y si lo vas a ser pues chingona, vas a ser bien feliz. Pero que nadie te meta el cuento de que por obligación tienes que estar con un hijo. Que nadie te diga, entonces ¿quién la va a cuidar cuando usted sea viejita? Porque es que los hijos no están ahí para cuidarlos a uno en la vejez. No. Los hijos están ahí porque nosotros decidimos brindarle a ese bebé o a esa persona chiquita una experiencia de vida. Pero ese hijo, los hijos son prestados. Se van a ir cuando cumplan 20, 25. Y no es la obligación de los hijos cuidarte. No son un bastón. Y tampoco son personas que van a unir tu matrimonio. Mejor dicho, los hijos es una decisión individual. Es una experiencia que tú vas a vivir. Y nadie más que tú se tiene que meter ahí. Tu familia te puede aconsejar un montón. Pero no te puede obligar a tomar esa decisión. Y ahora, el dinero. La plata. Chan, chan, chan. Uno de los argumentos feos que tienen algunas personas es... ¡Ay, claro! No quieren que tengan hijos los pobres. ¡Qué clasistas! La plata nunca va a ser un impedimento si tú en verdad quieres ser mamá. Porque el deseo materno es más fuerte que cualquier cosa. Uno consigue, como sea, los medios para poder criar a su criatura. Así que, de una vez les digo, un bebé es caro. ¡Claro que lo es! Pero uno siempre consigue los medios. Sin embargo, si una de tus razones es que no quieres traer hijos al mundo porque no tienes el dinero suficiente, pues también es válido. Pero si tú quieres traer hijos al mundo y no tienes dinero, también es válido. Aquí no se juzga eso. El dinero es lo más superficial que hay en el mundo. Aquí realmente lo que sí interesa es que tú lo desees. Que desde el fondo de tu corazón quieras ser una mamá. Porque ese baby va a estar contigo casi toda tu vida. Y tú vas a tener que tener una paciencia enorme, una vocación infinita y por supuesto, amor desmesurado. Eso sí son factores importantes para tomar una decisión tan trascendental. Y por último, tu estilo de vida. Señores y señoras. Sobre todo señoras, mamás, niñas, niñas, adolescentas. Vas a pensar así. Vas a imaginar tu antigua época. Vive muchísimo. Pero que tengas un bebé no significa que tu vida se acabe. Yo sé que hay un montón de cosas que van a cambiar. Antes tenías una libertad enorme para salir cuando quisieras, a la hora que quisieras. Claro, si tú eras una mujer, ¿qué podía hacerlo? Porque pues tal vez eres una mujer adolescente, tal vez no has vivido tanto. Pero no significa que no lo vayas a hacer. Un hijo no va a ser un impedimento para que tú dejes de vivir. Las cosas cambian, van a cambiar un tiempo muy grande. Pero te aseguro que siempre va a haber momentos para lo que tú desees. Yo quiero que entiendas también que el hecho de que vayas a ser una mamá no significa que tengas que dejar a un lado tu carrera, que tengas que dejar a un lado tus sueños, tus amigos, tu vida social, tus intereses, tus hobbies. No, tal vez por un momento tú no vas a ser 100% la prioridad, pero no te descuides. Porque vas a lograrlo también. Yo todavía tengo un montón de sueños que planeo hacer. Quiero tener mi propia empresa, quiero iniciar una maestría, quiero conocer más lugares del mundo. Y yo siento que por tener un bebé no voy a haber truncado esos sueños. Mi mamá me tuvo a mí cuando ella tenía 19 años. Hoy en día tiene 46 y se acaba de graduar de su segunda carrera. Sigue trabajando y es muy probable que vaya a viajar. Y quizás conmigo o quizás sola. Pero ella sigue haciendo su vida porque es joven. Porque tu vida no se acaba, pero sí cambia. Hay mayor responsabilidad. Un bebé no es un juguete. Un bebé no es una mascota. Tiene un cierto grado de responsabilidad gigante. Y eso sí hay que cambiar. ¿Qué otras cositas sí o sí tienen que cambiar? Tu nivel de paciencia. Tienes que cambiar la forma en que te criaron. Si te criaron con violencia, eso hay que erradicarlo. Los golpes no son la solución y nunca lo van a hacer. Los gritos, la manipulación, la violencia psicológica. Todo eso sí o sí hay que cambiarlo. Hoy estamos criando niños y niñas con derechos, con amor. Eso sí hay que cambiarlo. Eso sí es muy importante. Ahora, alguien más te va a ver a ti como su más grande influencia. Así que debes tener mucho cuidado con lo que haces, con lo que dices. ¿Qué es lo que está aprendiendo tu hijo? ¿Dónde lo está aprendiendo? ¿Por qué? Tu estilo de vida cambia. Pero no dejes ir tus sueños por ello. Y con esto, queridos amigos, llegamos al final. Estas son algunas decisiones que yo tomé. Pero, como les dije al principio, todos los embarazos son totalmente diferentes. Todas las mamás viven un proceso distinto y todas las vidas son diferentes. Por favor, yo soy una mujer que hoy puedo decir, quiero ser mamá y tengo los medios para traer un bebé al mundo. Y todos los puntos que les conté, ya los plantee en mi cabeza y fueron decisivos para este momento. Y poder hoy disfrutar mi maternidad tranquilita, sin juicios de valor, sin personas que digan cosas feas. Ya no importan los demás. Ahora importamos mi bebé y yo. No importa nadie más. Para mí, esos son los más importantes. Espero les haya ayudado mucho, les haya aclarado un poco la mente. Déjenme abajo en los comentarios preguntas, dudas, sugerencias. Y síganme en todas mis redes sociales. Y suscríbanse. Y chao, chadito, chao. Tengan lindos y maravillosos días. Bye.